Bueno, muy buenas tardes. Como ustedes pueden ver, se ha tratado de controlar lo humanamente posible con la colaboración de algunas personas de los chinganeros, sobre todo que sí han sido conscientes sobre todo del tema del expendio y consumo de bebidas alcohólicas. En cierta manera sí han sido flexibles, han colaborado ya para evitar sobre todo lo que es alteración al orden público, tomando en cuenta que nosotros previo a la autorización de estas fiestas nos reunimos con todos los organizadores, con municipios, con los mismos representantes de los señores chinganeros hemos llegado a acuerdos, autorizado cierto número con el fin de ir reduciendo poco a poco lo que es el consumo de bebidas alcohólicas. Bueno, nosotros lo que autorizamos como Intendencia de Policía y como la competencia nos faculta, autorizamos el día sábado 10 jabas de cerveza y el día lunes 5 jabas de cerveza. El día domingo es prohibido totalmente, lo cual hemos hecho los controles. Desde el día sábado se incautó aproximadamente unas 120 jabas de cerveza, el día de ayer también se incautó unas 10 jabas de cerveza y el día de hoy estamos verificando. Si es que hay incumplimiento de las disposiciones que se ha dado y sobre todo el acuerdo que hemos llegado, procederemos con la incautación de las mesas. Bueno, lo que al principio la gente tal vez no quiso colaborar, no entendió de pronto por desconocimiento. También, de cierta manera, no tienen la culpa los señores chinganeros porque tienen unos representantes. Ellos acudieron a la Intendencia de Policía y ellos sabían cuáles fueron las disposiciones, las cuales no informaron a los señores, pero nosotros les hemos informado con los documentos que hemos firmado y hemos hecho el control. En este día lo que hemos llegado al acuerdo son 7 jabas por chingana y siempre y cuando sea expendido en vasos desechables. Eso es lo que vamos a verificar y que se cumpla. Gracias. 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 Gracias.